Mi marido no conoció a sus padres, no tuvimos hijos. Cuando se fue, no podía continuar avanzando. Así que me quedé, misma casa, misma ciudad. Como decía mi padre, ahí se guardan los recuerdos. Es curioso que solo me acuerde de él en mi vida. ¿Lo entiendes? Uno de los motivos por los que decidí hacer este viaje era para encontrarme a mí misma. Pero a veces la soledad te juega una mala pasada. Estos días no he podido acordarme ni de mi padre ni de mi marido. ¿Lo entiendes? ¿De veras le gustó? Sí, le gustó. Recuerdo que cuando se estrenó, tuvo un éxito extraordinario. Los críticos dijeron que era sensacional. ¿Recuerdas en qué año hiciste esa película? Pues claro que sí, y tú también, en 1934, después de Claro de Luna. Yo también hice una película ese año. ¿Ah, sí? ¿Fue aquella comedia tan divertida? No. Era un asunto de amor. La noche es larga. Se dijo que fue mi mejor interpretación. Pero ni siquiera llegó a estrenarse en los Estados Unidos. Philman se disgustó mucho. Me dijo que la productora había pasado un año difícil y que no pude... No es cierto. Ganaron mucho dinero ese año. Simplemente no la quisieron estrenar. Estaban demasiado ocupados con el lanzamiento de las tuyas. Arreglar esa jaula. Esa debe ser hervida. Seguro. La se va a begudar. Em permets? Es una mica com tu. Promet i després decepciona. D'acord. Em mereixo alguna cosa millor. No em pots fer això a mi. A nosaltres. Ets una nena petita. Ets tu la nena petita. Necessites algú a qui estimar. Necessites una mare que t'abraci. Has perdut algú i tens por de tornar a estimar. No te venguis a parlar de la meva mare. Cariño, que no ho entens. Ella necessitava morir. Necessitava morir perquè nosaltres estiguéssim juntes.